Música Maranata, Señor Jesús Maranata, del Señor Jesús Cabe el valor en la lucha que llevo contigo Haz que comprenda que sólo un rival Hacado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Música Maranata, Señor Jesús Maranata, Señor Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Ordo y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Música 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 ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 y 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